El siguiente video va dirigido a coleccionistas adultos, adolescentes y lectores de cómic. No es contenido hecho para niños. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta cuarta temporada en este año 2020. En esta cuarta temporada vamos a hablar de Superman. Vamos a dedicarle a un arco argumental de la muerte y el regreso de Superman algunas historias previas a este evento y algunas historias después del regreso de Superman, después de que regreso de la muerte. Pues Superman está dentro de mi top de superhéroes favoritos y quería empezar analizando el Action Comics 1 de junio de 1938. Como ustedes bien saben, mis reviews, mis reseñas, todas son con spoilers. Yo pretendo llegar a las personas que no tienen acceso a este material o que nunca han leído un cómic de Superman para mostrarles el origen de este personaje y hace rato quería hacerle este homenaje. Aquí tenemos un ejemplar de la editorial El Clarín que es una editorial argentina y tenemos un primer volumen de una serie de tomos que esta editorial sacó al mercado en el año 2010 acerca de las primeras 100 historietas del personaje. El tomo es en un formato tapa blanda sus medidas son de 25 por 17 centímetros y acá vamos a encontrar los primeros ocho números de Superman y el día de hoy pues vamos a hablar de el Action Comics número 1 como lo mencioné este icónico cómic que marcaría el inicio del género de los superhéroes y pues en esta primera imagen tenemos la icónica portada que ya muchos fanáticos de Superman conocen en esa época tenía un valor de 10 centavos este cómic hoy en día está evaluado en millones de dólares y pues acá tenemos una pequeña historia del personaje nos muestran aquí cuando Superman despega en su cohete en el planeta Krypton y aterriza en la tierra y aquí nos describe que un conductor que pasaba descubrió al bebé en su cohete y lo llevó a un orfanato también nos muestran pues como Superman desde muy temprana edad él pues hizo gala de su superfuerza su agilidad y su supervelocidad también teníamos acá a Superman como una especie de promoción para que el personaje fuera ganando adeptos en esta época y lo publicitaban en su revista Action Comics en estas primeras historias de Superman veíamos que el personaje estaba totalmente alejado de la ficción salvo por lo que él representaba un superhéroe aquí vemos a Superman inmiscuido en situaciones de la vida real por ejemplo acá tiene que salvar a una mujer de morir en la silla eléctrica y para lo cual aquí vemos a Superman lo vemos en el papel de detective buscando a un juez para que le perdone la vida a una mujer y él pues lleva a la mujer que es culpable también vemos aquí cuando Clark Kent llega al periódico El Planeta o Daily Star que se llamaba en esa época y hay una escena en la cual hay un hombre pegándole a la mujer a una mujer y pues Superman llega y pues le da una paliza a este hombre son pues casos que hoy en día hasta se presentan y vemos aquí por ejemplo a Luisa Lane y Clark Kent en una fiesta y hay un hombre que quiere bailar con Luisa Lane y ella lo rechaza y por este motivo también se presenta una situación entonces aquí Superman entra en escena ya que los hombres venían persiguiendo a Luisa y la secuestran y pues aquí vemos ya el cuadro la viñeta de la portada donde Superman levanta un auto y lo destroza aquí pues vemos como Superman pues el común denominador es rescatar a Luisa Lane ¿no? y pues también vemos una historia en este Action Comics de tono político donde Superman donde Superman tiene que capturar o se ve inmiscuido capturando a unos criminales que quieren sobornar a unos senadores y pues este sería el primer número de Superman aquí vemos la publicidad donde se le promociona al personaje y pues se le indica que es la maravilla física que llega para cambiar el destino del mundo promocionando pues que sus aventuras van a salir en este primer tomo o en este primer ejemplar de Action Comics aquí vemos el Action Comics número 2 es un ejemplar poco conocido aquí vemos su portada donde es la continuación del Action Comics 1 ya es una historia en la cual se ve inmiscuido Superman pues ya es un poco más de tono político aquí el personaje pues todavía no tenía las características tan mitológicas o no había alcanzado todavía el nivel de Dios que hoy conocemos y es alejado totalmente de historias de ficción ya más adelante pues se vería esto reflejado aquí pues Superman tiene que se ve inmiscuido en una guerra como entre varias naciones e incluso él pues se camufla como uno de los soldados participantes en la guerra para detener este conflicto y como vemos nuevamente aquí a Superman rescatando a Luisa Lane estos primeros dibujos estas primeras historietas a pesar de carecer de pues un nivel gráfico importante pues son bien detalladas y se puede entender claramente lo que Jerry Siegel y Joey Shuster nos querían mostrar y pues aquí pues nos aparece también como una viñeta promocional en donde se dirigían los personajes a los jóvenes americanos de aquella época este es un aviso promocional publicado en Action Comics para lograr que la tira llegara a los diarios regionales de Estados Unidos en 1938 y con este pues ya finaliza el Action Comics número 2 ya seguiría el Action Comics número 3 y así sucesivamente pero ya esto corre por cuenta suya si amamos amigos entonces esta era la breve reseña que quería hablar de este Action Comics número 1 y con el cual iniciamos esta cuarta temporada espero se suscriban a mi canal y me sigan apoyando nos vemos en un próximo video chao 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 Gracias.